Amados hermanos, aleluya, porque Cristo está a las puertas. No esperamos otra cosa nosotros más grande en la vida que la venida del Señor. Así va a quedar el pastor con cada uno de nosotros. Adelante, no se abriga, porque si viene el Señor, vamos para esas moradas más preciosas. Bendito sea el Señor que Él ha preparado para usted y para mí. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Dios bendiga a todos, hermanos. Amén. Amén. Bienvenidos todos en el nombre del Señor en esta preciosa hora. Dios bendiga a mi hermano Kerman que está con nosotros. Gloria a Jesús. Dios bendiga, ya teníamos rato que no lo veíamos decir por el Señor, pero que bueno, está con nosotros. Bienvenidos en el nombre del Señor. Y así todos, hermanos, bienvenidos en esta preciosa y hermosa hora. En esta preciosa hora, hermanos, vamos a estar hablando de algo muy especial de lo que usted tiene en la mano. No de lo que usted anda en la mano, porque lo que usted anda en la mano, a veces solo es el teléfono, porque el teléfono no lo detiene. Ahí nos va al baño, ahí lleva el teléfono. Ay, ay, ay. Está comiendo, ahí tiene el teléfono. Es verdad. Sí, muy cierto. Lo que tiene en sus manos, en este momento, alabado sea Dios, dice la palabra del Señor, alabado Dios. Qué bueno es el Señor, hermanos, en esta preciosa y hermosa hora. Y para ello vamos a ir a segunda de Timoteo, al capítulo 3 y su versículo 16. Para la hora y gloria del Señor en esta preciosa y hermosa hora. Amén. Aleluya. Segunda Timoteo, capítulo 3 y su versículo 16. 15, vamos a estar leyendo el versículo 15 en esta preciosa y hermosa hora, bendito Dios, aleluya, gloria a Dios, hay poder en el nombre de Jesús. Dios bendiga a los hermanos que los están viendo en esta preciosa hora, hasta donde estamos alcanzando a través de esta señal. Dios les bendiga de manera especial en esta hora. Ya lo tienen, hermanos. Amén. Así es. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 15. La palabra del Señor se lee con reverencia en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. La palabra del Señor dice, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabido para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Oramos, Padre, muchas gracias, Señor, en esta preciosa y hermosa noche, Dios mío, por leer tu palabra. Gracias, Padre Celestial, porque usted es bueno y para siempre, su misericordia, le alabamos y adoramos en gran manera, Señor, en esta preciosa y hermosa hora, Padre Celestial. Pedimos, señores, que se os esté hablando de una manera especial, de una manera gloriosa, de una manera grande, Señor, en esta preciosa y hermosa noche, Padre Celestial. Enseñanos, señores, que tu palabra es para eso, Señor, para enseñar, para corregir, para Dios eterno, para inspirarnos, Señor, en tu presencia, en tu poder y en tu gracia, Padre Celestial. Bendiga la vida de la vida, y alabamos y adoramos, en tu nombre, Señor, en esta preciosa y hermosa hora, Padre Celestial. Dios mío, reconozco que yo no puedo, el único que sabe es usted, Dios mío, Santo, para poder ayudarlos y fortalecerlos en gran manera, Padre Celestial. Gracias, Padre, gracias, hijos, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, Señor y Amén. Gloria a Dios, puede tomar asiento, pero siéntese bien en este lugar, siéntese bien en este lugar, bendito Dios, aleluya, porque estamos en la casa bendita del Dios de los cielos. En esta hora, amados hermanos, vamos a estar siempre bajo la unción del Espíritu Santo de Dios, y bajo el tema, siete razones por que la Biblia es sencilla para leerla. Siete razones por las cuales la Biblia, amados, es sencilla para leerla, alabados sea Dios. Muchos dicen, amados, que la Biblia es difícil, que la Biblia no se puede entender, que muchas veces no la entendemos, pero si no la leemos, ¿cómo la vamos a entender? Alabados sea Dios, aleluya. Porque la Biblia se entiende cuando nosotros la leemos, alabados sea Dios. ¿Por qué dice la palabra? Aquí vimos, amados, en estos versículos que leímos, amados hermanos, que la palabra es útil para muchas cosas, alabados sea Dios. La palabra, amados hermanos, amados, es útil para toda la Escritura, es inspirada por Dios, y útil para enseñar, alabados sea Dios. Oiga, la palabra del Señor es inspirada por Dios. ¿Cómo es que nosotros podemos entender la Biblia? Es a través del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo es que nosotros podemos entender la palabra cuando estamos empapados de Dios, de la misericordia del Dios de los cielos, alabados sea Dios? ¿Cómo es que nosotros debemos entender, amados? Porque la palabra es espiritual, la palabra, amados, fue inspirada por medio del Espíritu Santo de Dios, alabados sea Dios. No a cualquier persona, sino a hombres, hermanos, llenos de la presencia del Señor. Hombres, amados, que amaban a Dios, hombres que se mantenía íntegro delante del Dios de los cielos, alabados. Por eso es que la Biblia, amados hermanos, no la ve entender cualquier persona, no la ve entender cualquiera, amados hermanos, que diga, alabados sea Dios, que quiere entender una persona que no sea cristiana, una persona, amados hermanos, que no tenga, amados, que no, que no, que no esté bien delante de Dios, alabados sea Dios. ¿Por qué de usted ve a una persona que no es cristiana y quizás se pone a leer la Biblia y él dice, yo no le entiendo, yo no sé qué es lo que quiere decir, alabados sea Dios? ¿Por qué? Porque esta palabra se entiende, amados hermanos, cuando estamos, amados, bajo la gracia de la misericordia del Dios. Amados hermanos, amados, pero muchas veces es el problema y el diablo sabe que nosotros como iglesia, cuando, amados, el hombre, la mujer, se llena de la palabra del Señor, el diablo sabe que somos, amados, que la palabra es una arma poderosísima a los cristianos, alabados sea Dios. ¿Por qué? Pues porque es que cuando usted quiere leer la Biblia, amados hermanos, amados, se le vienen sueños, alabados sea Dios. Quizás todo el día ha estado tranquilo, pero cuando comienza a leer la Biblia, amados hermanos, le da un sueño terrible. De verdad, sí. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que la palabra, si usted se mete la palabra en la mente y en el corazón, amados hermanos, usted va a ser un cristiano poderoso, en el nombre poderoso del Dios de los cielos, alabados sea Dios. Porque es que se le pone sueños, hay dos cosas por las cuales, amados hermanos, el diablo batalla, el diablo lucha para que usted no llegue, es leer la Biblia y orar, bendito Dios. Es verdad, sí. Son dos cosas y el diablo sabe que son las armas más poderosas, más terribles, más poderosísimas que el cristiano puede tener, alabados sea Dios. Es la lectura de la palabra y, amados hermanos, amados, la oración, alabados sea Dios. Porque es que se puede entender la Biblia, amados hermanos, cuando estamos llenos de oración, alabados sea Dios. Yo le puedo dar un consejo en esta preciosa tarde, aleluya, que para que usted pueda leer la Biblia, tiene que orar unos quince minutos antes para poder entender. Gracias a Dios. Quince minutos, amados, por lo mínimo, quince minutos, aleluya, y no es que una media hora, de quince minutos para arriba, usted puede antes, amados, de ir y abrir la Biblia para poder entender, alabados sea Dios. Pero ese es el problema, esa es la situación, esa es la cosa que, amados hermanos, amados, que el enemigo se opone para que usted doble rodillas, para que usted venga a orar a Dios, a pedirle a Dios la sabiduría que viene de lo alto, alabados sea Dios. No se da cuenta usted que cuando usted quiere orar todas las cosas, amados hermanos, amados, lo que no se acordó el resto del día, cuando ya va a orar se acuerda de todo. Es verdad, y anda dando vueltas como tú. Alabados sea Dios, quizás personas que hacían años que no le llamaban a usted, cuando usted va a orar le suena el teléfono y como el teléfono, amados hermanos, amados, no tiene que estar separado de nosotros. Tiene que estar al par. Hasta para dormir, ahí lo tenemos, a la par de la cabeza ahí. Gran ídolo. Alabados sea Dios, aleluya. Alabados hermanos, ese es el problema, alabados sea Dios. Pero si nosotros, amados, dejáramos un momento, alabados sea Dios, lo que nos puede detener, alabados sea Dios, y entráramos ahora cualquier cosa que quiera perturbarme, yo voy a orar. Tiene que apartarse, amados hermanos, para poder recibir ese poder y poder aprender, poder leer la palabra del Dios de los cielos. Alabados sea Dios. Estas son las armas poderosísimas que el cristiano tiene, alabados sea Dios. Y esta palabra tan poderosa que nosotros la tenemos, la metemos ahí, solamente la usamos cuando venimos a la iglesia, ya cuando no venimos al culto, los días de culto, que no hay culto. Amados hermanos, amados, no la abrimos, no la escudriñamos, no la leemos, alabados sea Dios, hermanos, amados. Y nosotros tenemos todas las cosas, amados, en esta palabra del Señor. Ahí está. Aquí, amados hermanos, amados, está todo, alabados sea Dios, no, y amados, fácil de entender, aleluya, cuando nosotros la leemos, cuando nosotros venimos y la leemos, fácil de entender. Amados hermanos, amados, ¿por qué? Porque esta palabra es inspirada y para qué es, es, amados, la escritura es inspirada por Dios, útil para qué? Para enseñar, alabados sea Dios, pero lo terrible es que nosotros no los queremos dejar enseñar por la palabra. Es verdad. Ese es el problema que nosotros los queremos, que otro mejor, que otro maestro, que otra persona, que nosotros sabemos que es estudiado, alabados sea Dios, aleluya. Gente, amados hermanos, ese sí lo gusta que nos venga a enseñar, pero esta palabra, nosotros no necesitamos de maestro, nosotros no necesitamos de más personas. Tenemos al Espíritu Santo de Dios, que es el maestro, alabados sea Dios, amados, que nos viene a enseñar esta palabra, porque esta palabra es útil para enseñarlos. ¿Para qué? Para guiarlos hacia toda verdad y hacia toda justicia, alabados sea Dios. Gloria a Jesús. Hermanos, si nosotros no tuviéramos esta palabra, si nosotros nos dejáramos guiar por los hombres, porque alguien viniera con otra enseñanza, con otro libro, y dijera, mire hermanos, aquí, aquí, aquí lo vamos a regir conforme a este libro, alabados sea Dios, conforme a esta, como yo pienso que es, alabados sea Dios, aleluya. Amados hermanos, estuviéramos todos torcidos. ¿Por qué, amados hermanos, amados? Porque ese es el problema, aleluya, que nosotros, pero aquí está todo, como nosotros los podemos extraviar, como nosotros puede venir una persona a querernos ensañar, amados hermanos, algo de lo que no esté en la palabra del Señor, alabados, y aquí está todo, aquí está esta palabra, es útil para enseñarlos, aleluya, como nosotros debemos de caminar lo que sucede, que nosotros que agarramos la palabra a nuestra manera, como nosotros queremos vivir, alabados sea Dios, y esta palabra es tan sencilla, no necesita de que usted sea un gran estudiado, verdad, no necesita de que usted sea licenciado, de que usted sea doctor en teología, no, amados, si es sencilla para, pero cuando nosotros los ponemos a favor, los ponemos en las manos de Dios, para que la palabra nos guíe hacia toda verdad y hacia toda justicia. Sí, verdad, amados hermanos, amados, es útil para enseñarlos a nosotros, la palabra los enseña a nosotros, como nosotros como cristianos podemos caminar, cuál es el caminar de nosotros, alabados sea Dios, pero si otro viene y lo dice, no hombre, no es para tanto, mira, alabados sea Dios, si es que, si es que ser cristiano, no es que vas a andar tanto, 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 alabados sea Dios. Pero la palabra del Señor nos dice lo contrario, que sin paz y sin santidad, nadie verá al Señor, alabados sea Dios, como nosotros podemos decir, amados hermanos, que no es para tanto, que Dios solo ve el corazón, alabados sea Dios, aleluya, amados hermanos, ese es el problema, alabados sea Dios, que esta palabra es útil cuando nosotros la tomamos como está escrita, alabados sea Dios. Lo que sucede es que nosotros, amados, queremos agarrarla a nuestra manera, como nosotros nos parece, como nosotros nos gusta, alabados sea Dios, hay poder en el nombre de Jesús, algunos dicen que no es para tanto, que no, que no es para tanto, tanto, congregarse, alabados sea Dios, pero ahí dice la palabra, no dejando de congregarlos, como algunos tienen por costumbre, alabados sea Dios. Oiga, que importante es congregarse, alabados sea Dios, amados hermanos, si nosotros tomáramos esa palabra de que dice que no es necesario congregarlos, no estuviéramos aquí, solo el domingo viniéramos. Es verdad, pero como nosotros, amados, hemos agarrado la palabra como, como está escrita, alabados sea Dios, no dejando de congregarse, así es que cuando se puede, cuando tenemos el tiempo y cuando no tenemos tiempo, también venimos a la iglesia. Así es que, amados hermanos, eso es lo que la palabra del Señor nos enseña a nosotros, de que necesitamos congregarlos, ¿por qué? Porque esta palabra es útil para enseñarlos, es inspirada por Dios y útil para enseñarlos, para reambuirlos, alabados sea Dios. Cuando esta palabra los reaguye a nosotros, aleluya. Cuando nosotros vamos, amados hermanos, cuando ya queremos sacar el pie, torcer el pie para el otro lado, la palabra viene a nuestra mente y nos dice, mira, así como va esta mano, endereza tu pie. Y ahí es donde nosotros, amados hermanos, comenzamos y decimos, es verdad, esto no está bien lo que estoy haciendo, esa es la palabra que nos reaguye, viene a nuestra mente y a nuestro corazón y nos reaguye, alabados sea Dios, que lo que estamos haciendo no está bien, alabados sea Dios. Amados, esta palabra es tan inspirada, esta palabra, no podemos nosotros quitarle, no podemos ponerle, no hay otro libro, no hay otra forma, como amados hermanos, amados, nosotros decimos que esta palabra está incompleta, esta palabra está completa al tiempo, que amados hermanos, a todo tiempo y a toda necesidad que nosotros tengamos, alabados sea Dios. Amados hermanos, amados, aleluya, dice que es útil para reaguir, para corregir, alabados sea Dios, ¿a cuántos nos gusta que los corrijan, hermanos? No nos gustan mucho. Ese es el problema, que a nosotros no nos gusta que los corrijan. Es verdad. Cuando nosotros éramos muchachos y nuestros padres, amados hermanos, los querían castigar, no hombre, si eran carreras que pegábamos, alabados sea Dios, era terrible. No nos gustaba, amados hermanos, amados, los muchachitos, y ahora, ahora es terrible. Ya nosotros, que en aquel tiempo que nacimos, pues éramos más rescataditos, aleluya. Porque los padres de nosotros eran bastante serios, aleluya, no eran como nosotros ahora, alcahuetos, aleluya, que, amados hermanos, ahora los cifutillos, chiquitillos, los mandan a nosotros. Es verdad. Ah, sí. Pero, amados hermanos, amados, en aquel tiempo sí enseñaban, alabados sea Dios, y, amados hermanos, amados, aunque no nos gustara a nosotros, aunque aturáramos la cara, aunque dijéramos, pero, amados hermanos, era, los enseñaban, y así es la palabra del Señor, alabados sea Dios. Muchas veces, amados, esta palabra, nosotros llegamos, cuando leemos la Biblia, llegamos a versículos, amados hermanos, que mejor lo brincamos. Este, más, otro día lo voy a leer. Duele mucho. Porque, amados hermanos, los está dando, alabados sea Dios, amados, porque es la palabra que, amados hermanos, los corrige, los está corrigiendo, la palabra del Señor. Pero muchas veces, amados hermanos, nosotros decimos, otro día lo voy a leer, pero cuando viene al culto el predicador, ese versículo que usted no quería leer, el predicador lo leyó, alabados sea Dios, aleluya. Así es que, amados hermanos, necesitamos aceptar la corrección de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, amados, cuando Dios los ama, es de los que alabados sea Dios. Porque es que cuando viene la palabra fuerte, aleluya, nosotros debemos de alegrarlos, gozarlos. ¿Por qué? Porque Dios los está corrigiendo, los está hablando, los está, amados hermanos, porque Dios los ha visto allá quizás en desobediencia. Dios los ha visto allá quizás que no andamos en buenos pasos, no estamos caminando bien, y el Señor los está corrigiendo, porque Dios los ama, bendito Dios, que el hombre se salve, el hombre corra hacia la salvación, alabados sea Dios. Que el hombre venga al arrepentimiento, y a través de la palabra, es lo único que el Señor tiene para poder corregir al hombre, alabados sea Dios. Que bonito fue, amados hermanos, que como en aquel tiempo de Jesús, aleluya, cuando aquellos estaban en el templo, aleluya, Jesús viniera con esos látigos y los diera duro, alabados sea Dios, por rebeldes muchas veces, aleluya, porque no queremos, amados, corregirlos, aleluya. Amados, de aquellos hombres, les dio vuelta a todas las mesas y les dijo, mi casa será llamada casa de oración, no cueva de ladrones, alabados sea Dios, aleluya. Amados hermanos, amados, pero ahora tenemos la palabra, esta palabra que es útil para enseñarlos, para corregirlos, alabados sea Dios, para guiarlos hacia toda verdad y hacia toda justicia, alabados sea Dios, aleluya. Esa palabra es fácil para poderla entender, aleluya, cuando nosotros estamos de acuerdo, cuando queremos ser la voluntad del Dios de los cielos, aleluya. Amados hermanos, vemos aquí que dice la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reanudir, para corregir, para instruir en justicia, para instruirlos, aleluya. Aquí no puede venir otra persona con otra enseñanza, a querernos instruir, a querernos guiar, ¿por qué? Porque ya está la palabra, ya no podemos aceptar a otra persona, por eso es que es importante, amados, que leamos la palabra del Señor. Por eso es que es importante que no solamente tengamos la Biblia de pantalla, no solamente la demos de pantalla para que la gente vea que somos cristianos, necesitamos leerla, amados sea Dios, leerla, amados, dedicarle un tiempo a la palabra del Señor, a enseñarles, a leerla. Leerla, aleluya, usted debe decir, no, si yo ni predico, ¿para qué la voy a leer? Es verdad. Y usted cree que los predicadores, que alabados sea Dios, es que la palabra no se lee porque se va a predicar. Es verdad. La palabra se lee porque la palabra es la que lo guía hacia toda verdad y hacia toda justicia, alabados sea Dios. La palabra es la que lo corrige, alabados sea Dios, aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús, aleluya. Usted cree que el predicador ya porque predica, usted cree que ya se va a salvar, ¿no? Es verdad, no. Y el que predica, amados hermanos, amados, si no vive la palabra, si solamente predique, solamente leña y garrote, alabados sea Dios, aleluya, pero si no la vive, amados hermanos, porque una cosa es predicarla. ¿Cierto? Sí, otra cosa es vivirla. Y otra cosa es vivirla, amados hermanos. Sí, cierto, cierto. Predicarla es bonita. Yo puedo ponerle un montón, decirle a ustedes un montón de cosas, alabados, porque cuando se da vuelta la palabra para ustedes, ahí es la situación, alabados sea Dios, y esa es la cosa, y eso es lo bonito, aleluya, que la palabra, amados hermanos, amados, es pareja. Por eso necesitamos leer la palabra del Señor, alabados sea Dios, aleluya. Y por eso es que usted ve, por eso es que usted, amados hermanos, ve que cuando quiere leer la Biblia, amados hermanos, cuantas situaciones se dan para que usted no llegue a leer la Biblia, la palabra del Señor, aleluya. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que si usted sabe Biblia, sabe palabra, no cualquiera va a venir y lo va a engañar, aleluya. Porque ahora muchos maestros se han levantado, mucha gente, amados hermanos, que se han levantado, transversando la palabra del Señor, amados, tomando versículos, amados hermanos, que ellos los han transversado, aleluya, a la manera de ellos, aleluya. Pero si nosotros estamos empacados de la palabra del Señor, puede venir cualquiera. Pablo dijo, amados, si un ángel viniera con otro evangelio, no le creáis que sea anatema, alabados sea Dios. ¿Por qué? Porque él sabía que la palabra del Señor es la palabra que no se puede cambiar, no se puede quitar, no se puede, amados hermanos, hacerla a nuestra manera. No, la palabra ya está establecida, la palabra necesitamos nosotros, apegarlos a ella para poder ser buenos cristianos, alabados sea Dios. Gloria a Jesús. Pero ese es el problema que nosotros, amados, no le dedicamos el tiempo a la palabra del Señor, alabados sea Dios. No le dedicamos el tiempo necesario a la palabra del Señor. Si dedicáramos media hora diario a la palabra del Señor, media hora a la oración, y media hora a la palabra, alabados sea Dios. Oiga, amados hermanos, fuéramos cristianos poderosísimos en la palabra. Es verdad. Alabados sea Dios, pero nosotros decimos, no tengo tiempo. Pero cuánto tiempo pasamos en el Facebook. Ay, 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 metiendo la gente. En el YouTube. Amados hermanos, en la televisión mirando la novela. Sí, ay, ay, ay. Amados hermanos, amados, en otras cosas pasamos, amados hermanos, no solamente una hora, pasamos dos horas, tres horas, y ahí no decimos nada. Ahí el diablo está tranquilo, pobrecito mi hijo, ahí está bien bonito, se ve ahí, bendito Dios. Pero el diablo le da miedo cuando usted agarra la Biblia, se va, bendito Dios, a un rinconcito ahí, pero el diablo sabe que usted se está llenando de la presencia del Dios de los cielos, y está aprendiendo la palabra del Señor, aleluya. Y eso es lo que necesitamos en estos tiempos, alabados sea Dios, aleluya. Amados hermanos, empaparlo de la palabra, meterlo, esta palabra poderosa a nuestras vidas, alabados sea Dios, aleluya. Amados hermanos, amados, aleluya, ahí, la Biblia es fácil para poderla leer, para poderla, amados hermanos, amados, entender, cuando nosotros queremos, alabados sea Dios, pero cuando nosotros no queremos, amados hermanos, ¿cómo la vamos a entender, alabados sea Dios, aleluya? Si no hay necesidad, si no hay deseo de poderla leer, alabados sea Dios. La palabra, amados hermanos, es una revelación de Dios. Amados, la palabra es revelada, alabados sea Dios, la palabra es una revelación del Dios de los cielos, aleluya, para cada uno de nosotros, aleluya. Y esta palabra está revelada por sus verdades, aleluya, amados hermanos, alabados sea Dios. La palabra es verdad, ¿cuántos lo creen, hermanos? Amén. La palabra es verdadera, alabados sea Dios, todo lo que está escrito es verdadero, todo lo que está escrito, amados hermanos, amados, son cosas que algunas ya pasaron y algunas están a punto de pasar, bendito Dios. Imagínense cuántos años hace que la Biblia fue escrita, y amados hermanos, amados, y esas revelaciones, esta palabra, amados hermanos, amados, y ha venido cumpliendo, no conforme el hombre, sino conforme el Dios de los cielos. Amén. Porque cuántos teólogos, o cuánta gente preparadísima, amados hermanos, cuántas veces, cuánta gente ha dicho, amados hermanos, que en tal año va a venir el Señor. Bastante ha salido. Muchas veces, mucha gente han puesto fecha. Sí. Muchas veces han dicho, es tal fecha, viene el Señor. ¿Cuántos se acuerdan, amados hermanos, en el 2000? Sí. Alabado sea Dios. Yo me acuerdo en el 2000, amados hermanos, amados, tanta gente, alguien, no sé de dónde salió alguien diciendo que desde el 2000 llegaba, amados hermanos, el mundo. Y hasta los cristianos se creyeron de esa gran mentira. Sí, hombre, está la casita pendiente. Yo me acuerdo, amados hermanos, amados, que en ese tiempo yo estaba, no estaba tan, estaba tierno en el Evangelio. Y, amados hermanos, amados, en la radio, alabado sea Dios, cantidades de gente aceptando al Señor. Amados hermanos, hasta el programa de los católicos en la radio, nombre, cantidades de gente aceptando al Señor. Ellos no les interesaba qué programa es el que estaba en los que querían, era aceptar al Señor, alabado sea Dios. Oiga, amados hermanos, amados, la situación, y pasó el 2000 y no pasó nada, alabado sea Dios. Porque la palabra del Señor no es cuando el hombre quiera que se cumpla, sino cuando el Dios de los cielos, alabado sea Dios. Pero algo si yo le puedo decirle que Cristo está a las puertas, aleluya. Él viene a levantar a su iglesia, Él viene a levantar a su pueblo, alabado sea Dios. No sabemos la hora, no sabemos el tiempo, y tampoco se lo podemos decir. ¿Por qué? Porque no lo sabemos, alabado sea Dios. Aleluya, pero algo si yo estoy seguro, es que va a acontecer, va a acontecer, alabado sea Dios, en un abrir y cerrar de ojo. Dice la palabra del Señor, amados hermanos, que vendrá a levantar a su pueblo, alabado sea Dios. Yo lo creo porque la palabra del Señor es verdad. La palabra del Señor es verdadera, aleluya, la palabra del Señor, amados hermanos, amados, va al tiempo establecido por Dios, alabado sea Dios. Todas las cosas que han sucedido, amados hermanos, es porque ya estaban escritas en la palabra del Señor. Nada de lo que el Señor, amados hermanos, ha inspirado a través de la palabra, amados hermanos, ha pasado. Sino que todo se ha ido cumpliendo al tiempo, alabado sea Dios. Aleluya. Oiga, qué linda es la palabra del Señor, por eso es que necesitamos leerla, por eso es que no necesitamos de más, alabado sea Dios. Hay muchos libros que han salido, y libros buenos, que los ayudan a nosotros, amados hermanos, amados, a poder aprender algunas cosas, alabado sea Dios. No entienden a diario vivir, pero lo espiritual, lo espiritual, lo espiritual, lo encontramos en la palabra del Señor, alabado sea Dios. No podemos decir, amados hermanos, amados, que otros libros mejoran que la palabra del Señor. La palabra es única, la palabra es la única, la cual nosotros, amados hermanos, amados, tiene que estar en nosotros, alabado sea Dios. Y tenemos que leerla, escudriñarla, porque ella es la que nos da, amados hermanos, los enseña hacia toda verdad y hacia toda justicia, alabado sea Dios. Amados hermanos, cuando nosotros leemos la palabra y escuchamos a alguien por allá, de que va afuera de la palabra del Señor, rápidamente nosotros entendemos y nos damos cuenta que esa persona es un falso, alabado sea Dios. Que no está enseñando conforme a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros hemos leído la palabra del Señor, alabado sea Dios. Y, amados hermanos, sabemos que esa persona no está enseñando la escritura, alabado sea Dios. Amados hermanos, amados, la Biblia es fácil de entender porque está escrita en los términos humanos más sencillos posibles, alabado sea Dios. La palabra, amados hermanos, es fácil de entender porque está, amados hermanos, aleluya, en lo más sencillo para poderlo entender, alabado sea Dios. La palabra, amados hermanos, no, no se puede, no podemos nosotros decir que no entendemos y está todo fácil para poderlo entender, alabado sea Dios. No está, amados hermanos, amados, en una lengua o en algo que usted no puede entender, alabado sea Dios. Por eso es que es fácil de poderla leer, de poderla entender, pero ya le dije la forma como es más fácil para poderla entender, alabado sea Dios, cuando oramos primero. Cuando, amados, doblamos rodillas primero y le decimos, Señor, ayúdame a entender tu palabra, Señor, ayúdame a poder leer esta palabra y poderla atesorar en mi corazón, alabado sea Dios. Allí se le va a hacer fácil para poderle entender, alabado sea Dios. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor, amados hermanos, es útil para eso, para enseñarlos, alabado sea Dios, para corregirlos. Ahora está tan bonito la cosa, amados hermanos, que hasta para las personas que no saben leer, y ahora, amados hermanos, la Biblia está, amados hermanos, para poderla escuchar, alabado sea Dios. Sí, verdad. Ahora está tan fácil para todos, alabado sea Dios, para que en aquel día, amados hermanos, no haya excusa, porque nosotros, el ser humano es tan pícaro, que yo me imagino que aquellos que no saben leer, quizás allá le van al Señor, dicen que yo no sabía leer, yo no sabía leer, ¿cómo es que ahora está fácil, alabado sea Dios? Sí, en audio. La Biblia está en audio, alabado sea Dios, desde Génesis, Apocalipsis, bendito Dios, aleluya. Amados hermanos, amados, ahí, mire, bonito, usted está acostadito y está, amados hermanos, leyendo, viendo, escuchando la palabra del Señor, alabado sea Dios. Amados hermanos, la palabra es fácil de entenderla, porque Dios es el autor de ella, alabado sea Dios. Nadie puede decir, amados hermanos, que alguien, sino que Él es el autor, Él fue el que, amados hermanos, amados, reveló la palabra del Señor, para que aquellos hombres la escribieran, aleluya. Aquellos hombres llenos del Espíritu Santo de Dios, la escribieran, alabado sea Dios. Por eso, amados hermanos, aleluya, amados, es fácil, porque fue dada por Dios para ser entendida por las personas más sencillas y confiadas de la tierra, amados de Dios. Amados hermanos, amados, hay personas que, amados, no sabían leer, pero cuando vinieron al Señor y comenzaron a leer la Biblia, ahí aprendieron la palabra del Señor. Es verdad, sí, cierto. He escuchado testimonios de gente, amados hermanos, amados, que no sabían nada, leer, nadita. Y, amados hermanos, en la palabra han aprendido a leer. Oiga, qué misterio, oiga, qué lindo es el Señor, qué poderoso es el Señor. Eso solamente, pero es cuando hay disposición para poder leer la palabra del Señor, alabado sea Dios. Amados hermanos, ¿por qué por nosotros no podemos poner pretextos que no entendemos, que no entendemos la Biblia? Que no, que no, amados hermanos, amados, la Biblia es sencilla cuando nosotros la queremos leer, pero cuando no la queremos leer, amados hermanos, amados, es difícil, alabado sea Dios. Dios, ¿saben para quienes es difícil la Biblia, amados hermanos? Para los que ignoran sus, para que ignoran, amados hermanos, la palabra, porque hay gente que no cree en la palabra. Sí, es verdad. Hay gente, amados hermanos, que dice, no, si es que yo, alabado sea Dios, no creo en la palabra. Para la gente que también es difícil, son los, los demasiado perezosos para leerla, alabado sea Dios. Es verdad. Para aquellos, amados hermanos, que no la leen, aquellos que pasan días y no vienen al culto, amados hermanos, no la leen. Ya, ya, es verdad. Porque solamente cuando, cuando dirige el hermano y la lectura que lee, es solamente ese, cuando el predicador predica, solamente eso lee. Alabado sea Dios, porque ese, para eso es difícil entenderlo. ¡Aleluya! Porque usted, ¿cómo va a entender algo si no usted no, no lo lee? Sí. Porque usted, para entender algunas cosas, tiene que leer primero, alabado sea Dios, ahora todas las cosas que venden, alabado sea Dios, aleluya. O sea, una, una cama, una mesa, cualquier cosa que usted quiera, alabado sea Dios, usted va allá a la tienda, a la compra, y, amados hermanos, ahí viene el manual, alabado sea Dios. Y para poder armar ese, ese, ese artículo, usted tiene que leer el manual, y si usted no lee el manual, es difícil que la va a poder armar. ¿Verdad? Así es la palabra del Señor, alabado sea Dios, y nosotros no la leemos. ¿Cómo, amados hermanos, podemos decir que es fácil para él si no la leemos? Pero cuando nosotros la leemos, amados hermanos, amados, los vamos a dar cuenta, los vamos a empapar de ella, alabado sea Dios, y vamos a llenarlo de esa sabiduría poderosa de la palabra del Señor. ¡Gloria a Jesús! ¡Santo serosa esta tarde, hermanos! ¡Amén! ¡Alabado sea Dios! Es importante leer, tenemos, amados hermanos, esta arma poderosa, la palabra del Señor, tenemos esta arma poderosísima en nuestras manos, alabado sea Dios. Necesitamos leerla, escudriñarla, amados hermanos, porque en ella está la vida, la vida eterna, alabado sea Dios. Así que en esta tarde, damos gracias a Dios, hermanos, por esta palabra que el Señor nos ha dado, bendito es esperando, amados, que hayamos aprendido, y vayamos con deseo de poder, amados hermanos, leer la Biblia. Que estemos cansados, pero cuando estamos cansados, hay palabras también para los cansados. Sí, verdad. Alabado sea Dios, si usted está abatido, ahí está la palabra para los abatidos, alabado sea Dios. ¡Aleluya! Amados hermanos, usted guarda cualquier cosa que usted te vaya, está la palabra, bendito Dios. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar en esta preciosa hora, hermanos, amados, para que sean obrando. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias en esta tarde, Señor, por esta palabra tan poderosa, tan especial y tan gloriosa que usted nos ha dado, Dios mío eterno, en esta preciosa y hermosa hora, Dios mío, enséñanos, Dios mío eterno, a poder, Señor, leer tu palabra, Cristo de la gloria. Enséñanos, Padre, a poder, Señor, que esta palabra, atesorarle nuestra mente, nuestro corazón, se lo pedimos, ya que estamos viviendo tiempos difíciles, Señor, tiempo duro, Señor, amados, que si no estamos, Señor, cimentados en tu palabra, Padre Celestial, Dios mío, cualquiera puede venir y quererlos engañar, Señor. Señor, ayúdanos, Padre de gloria, se lo pedimos, se lo rogamos, en su nombre bendito, Señor, enséñanos, Padre Celestial, guíalos hacia toda verdad y hacia toda justicia, Señor, en esta preciosa y hermosa tarde. Muchas gracias, Padre Santo, muchas gracias en esta tarde, Dios mío de la gloria, porque usted es bueno y para siempre su misericordia. En esta tarde yo solamente quiero hacer un llamado a los amigos, ya que están estos jóvenes, aleluya, aquí, que ellos quisieran esta tarde venir a Cristo el Señor, está nuestro amigo Freddy también, aleluya, quisieran esta tarde aceptar a Cristo, fuera una oportunidad muy bonita, bendito Dios, de venir al Señor, en esta preciosa y hermosa hora, gloria a Dios. Pero si no lo hay, hermanos amados, pues, oramos al Señor y seguimos orando para que sea Dios obrando en la vida de estos jóvenes, de estas almas, aleluya, que pueda venir a Cristo el Señor muy pronto. Así que oramos al Señor para despedirlos, Padre, muchas gracias en esta tarde, Señor amado. Gracias por esta palabra tan poderosa, tan bonita, tan maravillosa, Señor, que usted nos ha permitido, Señor, en esta tarde. Gracias, Padre, por los amigos, gracias por los hermanos que estuvieron en esta preciosa y hermosa hora, Padre Celestial, aunque cansado, Señor eterno, de las labores diarias, Señor, pero estuvieron aquí, Padre Celestial, para poderle darle honra y gloria, Padre Celestial. Dios mío de la gloria, le pido que los lleve con bien a nuestros hogares, Señor amado, guárdalos, Padre, llévalos con bien en esas carreteras, en esos vehículos, Señor amado, mis hermanos que van para Virginia, Padre Celestial, lleva con bien a mis hermanos, guárdalos en el nombre del Señor, mis hermanos que van para Silver Spring, llévalos con bien, Cristo de la gloria, se los pedimos para todos mis hermanos, para donde vayan, Padre Celestial, a su destino, guárdalos en esta tarde, Dios mío, se los pedimos, se los rogamos en tu nombre bendito, Señor. Gracias, Padre, gracias, Tico, gracias, Espíritu Santo de Dios, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo vaya con cada uno de ustedes.